¡Mira el sol! Per primera, la gravedad no me deja ponerme de pie Mira ese fuego, su luz ilumina y también calienta Quiero tocarlo pero no me deja, me acerco y quema Por vez primera, por vez primera Todo es más claro, brillante e incierto Y como un pez fuera del agua me siento La gravedad no me deja ponerme de pie Solo somos alimento, eso es lo que ven Estaba sola bajo el agua Venga, pon de pie, Ariel Duele el calzado, aprieta el corse, saltan las costuras Si las humanas lo hacen también yo podré sin duda Cuando cruces la puerta, por vez primera Sienta y me cuenta, me va a reconocer Siento que va a llegar Y al mirarme Dios ahora sonreirá Cuando en fin Mientras se aleja recuerda tu voz Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás Los sacrificios que hiciste por él no te salvarán Por vez primera Hoy siento pena Tira de abajo de mí como la gravedad Tira de abajo de mí como la gravedad Tira de abajo de mí como la gravedad